Se llama... ¡Bos-ca-li-ta! Dice... No entiendo lo que dices No me toques las calices Da igual lo que me dices ¡Bos-ca-li-ta! Me cura a ti un par de frases de esas que me han hecho conocida En parte por cuentas de X10 de hecho y en comparte Con todo con su otro es lo que vive en la forma No pretendo poner mi cerebro Pero con muchos signos saben vocalizar Los sentidos tienen huevos los textos Si no tiene nada a contar que estás en silencio Todos tienen derecho a hablar Pero con los catílicos de una ciudad de rap Solo aprende a pensar cual es tu lugar Y yo no te digan que mucho tiene mal ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la gente te oiga por ese lenguaje Que nos recupe la boca en este club? Como en todo lo recibimos con alma La primera que se diga lo que dices y importa Cada vez que me pese haciendo papel Desincontra que resistí sin que voy a perder Debe comprender que para hacer esto Viendo sobre el mar que también hay que romper Si nadie comprende tus letras ¿Cómo puedes querer? ¡Carafeña! Te puede importar lo que piensa ¡Saba despierta! Mira, si probablemente digas cosas Amazos y interesantes Si yo digo que no Pero en esto de Rapiza Solamente hay una regla Es muy sencilla y dice ¡Fo-ca-ri-ta! ¿Qué tal? ¿Sí? Yo no lo veo Se puede hacer mejor, ¿vale?